Como el sol que da la vida al despertar Cada mañana como nuestro paz Sin darme cuenta estoy de aquí Y de aquí, amada mía Y cada noche con tu cuerpo junto al mío Llenando el mundo de amor y fantasía Puro mar, soy un ejemplo de ti Que te parece todo a flor de piel Como un rayo que necesita la claridad Y de aquí, amada mía Sin darme cuenta estoy de aquí Junto a ti, amada mía Y cada noche con tu cuerpo junto al mío Llenando el mundo de amor y fantasía Dame un poco más De ese amor que llevas dentro de ti Dame un poco más De tus labios los santos míos Dame un poco más Y tocar las nubes de alegría Dame un poco más Y tocar las nubes de alegría Y cuantas gracias a ti Y también tus lágrimas para no morirme de ser un poco más, un poco más. Quiero mirarte, tocarme, atesarte y besarte. Por tu lado, escriba el duelo en el piano cuando lo hablas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!